¡Iniesta! Sacarán desde el punto, les pega con la cabeza. Si el partido acabara ahora mismo se llevaría la victoria gracias a este gol. Pero esto no ha acabado ni mucho menos. Ha marcado España y ahí pueden verlo repetido. Que nadie se lo pierda. A eso llamo yo bordar un córner.